Después de 200 episodios Después de más de 200 horas contigo Después de mucho compartir Después de casi tirar la toalla E incluso abandonar Llega por fin El episodio 200 de Ventas Éxito Un camino con muchos obstáculos Que nunca pensé llegar Hoy abro los micrófonos Para que nos cuentes Esos obstáculos Que has superado Estos aspieren el camino Que casi te hacen tirar la toalla Esos obstáculos que hoy has superado Y que solo tú sabes El esfuerzo que te ha llevado Llama ahora al teléfono del programa Y cuéntame lo que has superado Ese obstáculo que has vencido Bienvenido al episodio 200 de Ventas Éxito Bueno, bueno, bienvenidos y bienvenidas Al episodio 200 de Ventas Éxito Estoy muy feliz Estoy muy contento Porque jamás jamás pensé Cuando abrí este proyecto Llegar a los 200 episodios Gracias de corazón Gracias por estar ahí Escuchándome Aguantándome Ririéndote conmigo Cuando vas a correr Cuando vas al trabajo En la ducha En el gimnasio Gracias, gracias, gracias Por estar ahí Por apoyar este proyecto Y hoy te la quiero devolver Por favor, por favor Llama al teléfono del programa Y cuéntame esas dificultades Esos obstáculos Esas pierdas en el camino Que has superado Y yo intentaré a ayudarte Gracias de corazón Por estos 200 episodios Y nos vemos en el 300 Llama ahora A Ventas Éxito Bueno, parece que tenemos ya llamadita Tenemos una llamadita Vamos a ver quién es Hola, ¿con quién hablo? José Luis de Loja Que es la que no puta coja Bueno, José Luis Venga, que estamos en horario infantil Vamos con las palabritas Bueno, cuéntame un poquito José Luis ¿Qué obstáculo has superado En esta vida? Pues mira, lo primero De decirte, Ricardo Enhorabuena Por tu 200 Muchas gracias Te escucho siempre Te escucho siempre Y decirte que antes Cuando salí a vender Por delante Me daba mucha vergüenza Y el cliente Yo que no hablaba Me daba mucha vergüenza ¿Y cómo vendía? ¿Cómo vendías? Y pues nada Lo que hago ahora es Me grabo Mi presentación En un radio casé Y cuando estoy delante El cliente Pues le doy al play Y ya está ¿Y vendes? ¿Y vendes? Sí, yo vendo por pena Porque la gente se cree Que yo soy mudo Y me compran por pena Muy bien, José Luis Pues muchas gracias Por compartir este momentito Y tu historia ¿Vale? Gracias, gracias Gracias, un abrazo Otro para ti Bueno, bueno, bueno Seguimos, seguimos En el episodio 200 Llama ya al programa Y cuenta tu historia Cuéntanos ese obstáculo Esa dificultad Que has superado Tenemos la línea Jack ardiendo De tanta llamada Me informan Que ya tenemos Llamada, llamadita Venga, pásala, pásala Hola, buenas tardes ¿Con quién hablo? Puri Capricornio Bueno, Puri Cuéntanos ¿Qué has superado en la vida? Cuéntanos ese obstáculo ¿Qué has superado? Bueno, pues yo llamo Para saber Qué dicen las cartas Sobre el amor Es que mira usted Yo que soy muy fea Pero fea, fea Más fea que me han los padres Madre mía Y no confío Porque es que no me sale Mira, pues cuando voy A la discoteca No se me acerca Ni el camarero De lo que soy ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te ha equivocado? Porque yo lo que quiero Es un muchachito guapito Bien colocado Con dinerito Y con buena mercada Mira, perdona, Puri Perdona, pero es que Te ha equivocado el programa Esto es de ventas Sí, sí, el programa Yo es que llevo Muchos programas A ver si pillo algo Está en el CERD Está en el Juan y medio Está en el 1, 2, 3 Y mira usted Yo no como pillo nada No pillo nada Yo lo digo aquí Es que yo soy mocita Así, este, nada Y el primero que pille A ese lo fundo Te lo va a fundir ¿No, Puri? A todos los jóvenes Que quieran Villancasone conmigo Villancasone Ya está Así, así Bueno, bueno Escuchame, pero si tú eres muy fea ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, Ricardo Es muy fácil Me pones una bandera de España En la cara Y tomo en la patria Y ya está Y ya está Yo llevo en mi bolsito Una bandera de España Y ya está Y así solucionamos el problema Bueno, Puri No te preocupes Porque aquí no te podemos ayudar No, siento que no te podemos ayudar Yo creo que sí, Ricardo Tú tienes que hacer algo Después del podcast Me lo queda Para tomar algo Una cervecita Un huequicito Es que no bebo, ¿eh? Me caza, me caza Informarte de que yo soy un poquito guarrita Puri, es que estoy casado Estoy casado, hija No puede ser A mí no me importa, Ricardo Yo no soy celosa, ¿eh? Yo con pilletas Yo me dejo a él Me dejo esto Si quieres, llama a tu mujer también Vamos, déjalo, vamos, déjalo, Puri Vamos, déjalo Gracias por llamar al programa, Puri ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, pues tú te lo pierdes Adiós, adiós Nosa Nosa Así Vos se me mata Bueno, 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 bueno Después de este pequeño incidente Y malentendido Que muchas veces cruzan las líneas Seguimos, seguimos con el episodio 200 Esperando tu llamada Llama, por favor, llama Y cuéntanos ese obstáculo Que has superado ¿Para qué? Para que pueda inspirar A toda la comunidad de Ventas Éxito ¡Vale, dale! Un sábado Una palabra Vamos cantando todos Episodio 200 De Ventas Éxito ¡Llama! Tome coraje Y comece a balada Vamos todos Bueno, bueno, me informan ya Que tenemos llamada Tenemos llamadita Hola, buenas tardes ¿Con quién hablo? Con Pepe Con Pepe Ortiz Hombre Pepe Bienvenido A Ventas Éxito Tú eres ya Aquí de la casa Gracias, Ricardo Gracias Bueno, cuéntanos ¿Qué obstáculo has superado? Estás superando Pues mira, Ricardo Ahora mismo Lo que estoy es Haciéndole la nama A mi jefe A mi jefe Porque es que Me lo quiero cargar Me lo quiero cargar Porque no me está No me está Me dio unas condiciones Pero ahora mismo No, no la está cumpliendo Y estoy viendo Que la cosa No la está llevando bien No la está llevando bien Pero Pepe Eso está feo, ¿no? Mordea la mano Que te ha dado de comer, ¿no? Que te ha dado una oportunidad Y tal Ya, ya, ya Pero bueno Yo tengo mucha visión Tengo muchas ideas Las pongo encima de la mesa Y creo que la escuela Puede ir mejor Puede ir mejor Estando yo Como presidente De la escuela Entonces Le estoy intentando Pues hacer la cama De alguna manera, ¿no? Es complicado, complicado Pero bueno Ahí estoy superando Ese obstáculo Ese obstáculo Hombre, Pepe Yo te digo una cosa Que está feo Lo que estás haciendo La verdad que No se merece Lo que tú quieras hacerle Y hombre Yo de aquí Te doy el consejo De que, bueno De que hables con tu jefe Y que no le haga la cama A tu jefe Porque es que eso está feo Y en las cosas Hay que hablarla Hay que ponerla encima de la mesa Y decir Oye, ya tengo este problema Y aquí estoy Y tengo que solucionar Este problema No estoy a gusto Estoy a gusto Y hablando se entiende la gente Hombre, por eso llamo a este programa Para que me dé un poquito de claridad Que tú sabes que muchas veces Uno está en el día a día Y está uno que está mal Y pienso Y bueno Y yo me gusta siempre hablar contigo Y tú sabes que siempre me ha apoyado Tú y Pedro Me estáis apoyando mucho En el programa Y así vencemos Y bueno Y es verdad Que es verdad Me voy a sentar Con hablar con Agustín Y hablar Y aclarar las cosas Porque yo sé que Un tío O un tipo Y hablando Entonces entiendela Gracias, gracias Ricardo Por esta oportunidad Y por el programa tan bueno que haces Y gracias por darme esta visión Y esta recomendación Y este consejo Gracias Ricardo Nada, nada Pepe, tú sabes que aquí te apoyamos Y para adelante Como los de Alicante Habla con tu jefe Vale Háblalo todo Y para adelante Y con buena fe Y hablando se entiende la gente Ánimo, ánimo Y mira que lo estás haciendo muy bien Ahí en Esbe Y que va a Esbe Como un tiro Desde que tú estás Vale Gracias, gracias Ricardo ¿Puedo saludar o no puedo saludar? Hombre Siempre, siempre puedo saludar Saludo a Agustín Noño Que es mi jefe Y le quiero mandar aquí Un fuerte abrazo Que aunque yo Muchas veces me pongo nervioso Lo tengo una gran estima Y aprecio por la oportunidad Que siempre me ha dado El entrar Como director de recontenido De Escuela de Ventas Ahí está Ahí queda dicho Muy bien Pepe Pues muchísimas gracias Por llamar al programa Adiós, adiós Ricardo Adiós Bueno, bueno Llegamos ya al final De este episodio 200 Cosmodal Talking Gracias, gracias, gracias Gracias por estar ahí Escuchando este episodio Gracias por estos 200 episodios Gracias por estar ahí Y hacer todo esto posible Espero que te haya gustado Espero que te haya divertido Que es la cuestión de este episodio Que te divierta Que te lo pases bien Y sobre todo Que te saque una sonrisa ¿Por qué? Porque lo vas a necesitar Ahora cuando entre en tu próximo cliente Ya sabes Una sonrisa de oreja a oreja Por haber escuchado el episodio 200 de Ventas Éxito Bueno, te mando un fuerte abrazo Que pases una feliz semana Y como siempre digo Prepárate Porque el éxito en ventas Es posible ¡Nos vemos! Y ahora pon la música a tope ¡Dale, dale! ¡A todo loumen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!